¿Quién se prepara para comer rico, para comer delicioso? A las 11 y 7 de la mañana les damos la bienvenida nuevamente a Encendidos por RPP La Voz de Todo, El Perú, Sarabu, Zabay, Lima, Noemi, Mamani desde Cusco. Les acompañamos esta mañana, pero además llegó a nada más y nada menos que Super Cucho. Cucho, la rosa que viene a salvar la cena navideña. Cucho, hoy nos va a deleitar con un delicioso pollo navideño. Cucho, ¿cómo estás? Muy bien, Noemi, Sarita, un gusto estar con ustedes aquí, ya a portas de esta fiesta mayor, ¿no? Es un acontecimiento anual que junta un amigo, familia, desconocido, compañero de trabajo, qué sé yo. Entonces, Abinca tiene pavo, tiene pollo, como siempre, y también tiene un enrollado que resuelve el problema de cualquiera. Esa navideña, que tiene jamón, queso, pero nosotros vamos a dar una recetita de pollo. Tú sabes que es una de mis más esperadas, ese pollo navideño. El pollo navideño. Siempre tiene ese toquecito dulce, ¿no? Como el beso de mamá, como el abrazo de papá. ¡Feliz Navidad, Abinca! Lo pueden preparar con el pollo artizán. Sazonar el pollo con sal, pimienta, aceite de achiote. Yo soy de la idea de olvidarnos un poquito de ese aderezo que le ponemos a todo lo que llevamos al horno. Sal, pimienta, comino, ajo, ajipanca, mostaza, sillao, cerveza negra, todo eso. Porque tapa el sabor de la carne, ¿ya? Todo, todo, yo he cocinado harto pavos en la Navidad. En alguna época me gané los frejoles preparando pavos de Navidad, ¿ah? Año tras año, como dos décadas. Y le dábamos una... Y lo llevaba al horno de la panadería y veía que todos los pavos eran con el mismo aderezo. De miles de familias, pero con el mismo aderezo. Que también es bueno, pero tapan el sabor de un pollo como el artizán o como el pollo Abinca, ¿no? Entonces, mejor un sabor que se deje sentir el sabor del pollo, ¿no? Sazonar el pollo con sal, pimienta, aceite de achiote, no mucho condimento, sentir el sabor del pollo Abinca. Llevar al horno 90 minutos, 180 grados, 90 minutos. Sobre una cama de manzanas peladas, ¿ya? Ahí vamos a tener ya el puré de manzana y natural. ¿Tú te has dado cuenta que los purés de manzanas comerciales tienen una cantidad de azúcar bárbara, bárbara, ¿no? Entonces, esto no le ponemos azúcar, le ponemos una rodaja de jurezas que duerma ahí encima del pollo. Dos caldos de, dos tazas de caldo de pollo, 90 minutos, sacas el pollo, recuperas la manzana, tienes el puré de manzana, ¿ya? Y tenemos ya ese juguito que sirve de salsa. Acompañar con ensalada de verduras picadas, pero no lo vamos a mezclar con mayonesa, sino lo vamos a mezclar con un yogur. Agarramos un yogur sin sabor, lo ponemos sobre una coladera, sobre un trapito, lo vaciamos todo el yogur, el agua del yogur se va... Ese suero cae. Claro, el suero cae y queda una crema espesa, ¿no? Y lo mezclamos con las verduras, ¿ya? Tenemos ahí en la plataforma de televisión, tenemos la foto. ¡Qué rico se ve! Sí. Se ve muy raro. Zanahoria, albergita, papa, ¿no? Sí, los colores de la Navidad, ¿eh? Los colores de la Navidad, el pavito, el pollito, que podría ser pavito también, avinca, está doradito, doradito. Y jugosito. Y el puré de manzana que hemos hecho está abajo del pollo, ¿no? Sobre tu puré de manzana, Cucho, ¿con qué tipo de manzana la hago? ¿Verde, roja? Delicia, delicia. También la manzana winter, ¿no? Winter es, ¿no? Sí, la winter, me gusta mucho la winter. También había, o hay, pero es un poco escaso conseguir la manzana, la famosa manzana de Pachacamac, ¿no? Que era verde, ¿no? También puedes hacerla con las manzanas importadas, ¿no? Claro, yo también tengo una pregunta, ¿cómo aseguramos de que nos quede así doradito el pollo? Yo, por ejemplo, tengo un problema, porque mi horno es sagaz y no termina de dorar. No te puedo creer. Sí, ¿por qué? ¿O qué estoy haciendo mal? Este pollito, ah, el aceite de achiote probablemente. Ah, ok. Agarramos el achiote, agarramos media taza de aceite vegetal, le ponemos dos cucharadas de achiote en grano, lo metemos al fuego, apenas hierva lo retiramos, lo dejamos enfriar, lo colamos y tienes un color intenso. ¡Mmm! Intenso, con eso baña, si sale brillosito con su sal, su pimienta, sale precioso el pollo, ¿ya? Como de fotografía, ¿no? Así. Mirá, ahí está, esta foto lo hemos hecho en el restaurante. Acompañamos, ¿con qué acompañamos la mesa? Porque hay otras cositas, con unos tamalitos, el tamal es el emblema de la mesa navideña. Y qué bueno que lo mencionas, porque siempre estamos pensando en cosas que nos vienen desde otros lugares, ¿no? Claro. En cambio, el tamalito le va perfecto. Sí, las humitas verdes, el tamalito verde, las humitas dulces, la chicha morada. ¡Qué rico! El arroz a la jardinera, ¿no? La chocolatada, una chocolatada simple, nosotros la servimos chocolatada fría. Cucho, tú sabes que por quinto año consecutivo somos el país que más panetón consume, pero yo me pregunto, ¿no hay algún postre peruano que le quede bien a la Navidad? Nosotros lo acompañamos en casa como... ¿Cuál no es? Conchuta, panchuta, chutatón de Cusco. Claro. ¿El panchuta es dulce? Es dulce, claro. Es dulce, ¿no? Bueno, es una... ¿Podría ser una opción? Te damos la posibilidad de que este año tienes para volver famoso el panchuta para la Navidad del próximo 24. Amigos de Europeza, por favor, atención. ¿Y qué otra opción tendríamos? ¿Algún postre casero? Claro. Frutas, tenemos una cantidad de frutas increíbles. Frutas con un poquito de algarrobina encima, si le quieres dar más dulcecito podría ser. Oye, la piña golden es una maravilla, una maravilla. ¡Qué rico! Hay un cóctel. ¿Tenemos tiempo para el cóctel? Sí, 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 hay tiempo, hay tiempo. A ver, sí. Entonces, agarramos agua y ponemos clavo, canela y pimienta chapa. Hervimos, colamos, dejamos enfriar. A ver, hacemos jugo de uva en Ica, este recente de mi suegro, don Lolo Uribe, lo hacen con la uva grass, que es la uva verde. Pero nosotros no tenemos uva verde, entonces la hacemos con uva Italia, la verdadera, porque ahora hay una uva que se parece a la Italia, pero no es Italia. Entonces, hacemos un jugo de la uva Italia, lo colamos y juntamos la mezcla anterior con este otro líquido. Y lo llevamos a refrigerar, lo servimos con hielo y queda espectacular. Eso se llama los orines del niño. ¡Ay! Sí, es un cóctel famoso en Ica. ¿Qué tal nombre? Lo picamos, lo servimos con manzana, piña y mango picado. Recarga tu refri con los miércoles de refil a vinca. Todos los miércoles a vinca se sorprende con nuevas promociones insuperables. Dos bandejas de huevo artesán por 15 unidades a 24.90. Una bolsa de nuggets de pollo a vinca a 8.20. Una bolsa de mollejitas anticucheras a 11.90. Ya saben, válido solo en tiendas Avinca y www.avincadelivery.com. Términos y condiciones en www.avincadelivery.com. Y Noe, como bien lo habías dicho al inicio, súper Cucho nos salvó la cena navideña. Porque esa es una preparación fácil, accesible, deliciosa, nutritiva. ¿Qué más podemos conseguir? Y bien peruana. Gracias, Cucho. Gracias a ustedes. Gracias, Cucho. Y ahora, amigos, nos vamos a escuchar a nuestros anuncios.